Muchas horas de espera, largas filas de gente, retraso por el tráfico y tener que madrugar es el día a día que viven muchos usuarios del Metrobús en Panamá. La reciente encuesta realizada por Dice Ragneira preguntó si el Metrobús está cumpliendo con su promesa de servicio. El 23% dijo que sí cumple, el 67% que no cumple y el 10% de los consultados no saben o no respondieron. CEME 24 hizo un sondeo en las calles donde los usuarios dijeron que el Metrobús tiene ventajas con respecto al anterior servicio, los llamados Diablos Rojos, pero comentan que no son suficientes las nuevas unidades para atender la demanda. Muy mal, porque demora mucho para pasar. Bueno, es un servicio de transporte que en su clase pues es bueno y a la vez es malo porque la escasez de conductores es lo que está haciendo daño y en verdad que estos tranques nos tienen abrumados a todos. El presidente no pensó en la gente que plancha, en la gente que cocina, él no pensó en los trabajadores, no pensó en nada de esa gente, él pensó en él. Malísimo, demoran mucho. La implementación del sistema del Metrobús ha disminuido el índice de muertos por arrollamientos y colisiones que antes se vivía con los Diablos Rojos. Es mejor, los conductores como que manejan mejor, es más limpio, tiene aire, pero malo porque no hay muchos. Se espera que con la inauguración de la línea 1 del Metro de Panamá para 2014 se alivie la congestión de las calles y el Metrobús pueda prestar un mejor servicio. Desde Ciudad de Panamá para CB24, Ricardo Santana.